El libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño Para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra Que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar No añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño Como me ordena el Señor mi Dios Guárdenlos y cúmplanlos Porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos Cuando tengan noticias de todos estos preceptos Los pueblos se dirán En verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos ¿Cómo lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos Como toda esta ley que ahora les doy? El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo Ni difama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Mis queridos hermanos Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba Del Padre de los astros luminosos En quien no hay fases ni periodos de sombra Por propia iniciativa Con la palabra de la verdad Nos engendró para que seamos como las primicias de su creación Aceptemos dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes Y es capaz de salvarlos Llévenla a la práctica Y no se limiten a escucharla Engañándose ustedes mismos La religión pura e intachable A los ojos de Dios Padre es esta Visitar huérfanos y viudas En sus tribulaciones Y no mancharse las manos Con la maldad de este mundo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Se acercaron a él los fariseos Y algunos escribas Llegados de Jerusalén Y habiendo observado Que algunos de sus discípulos Se disponían a comer el pan Con manos impuras Es decir Sin lavar Pues los fariseos Y todos los judíos Siguiendo la tradición de sus mayores Nunca comen sin lavarse cuidadosamente las manos Ni comen de lo que viene del mercado Sin haberse purificado Y otras muchas cosas que observan por tradición Purificación de copas Jarros Bandejas Y lechos Los fariseos y escribas le preguntaron ¿Por qué tus discípulos No siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia De lavarse las manos Él les contestó Hipócritas Isaías tenía razón Cuando profetizó acerca de ustedes Porque escribió Este pueblo me honra con sus labios Pero su corazón está lejos de mí Su adoración es una farsa Porque enseñan ideas humanas Como si fueran mandatos de Dios Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios Y la reemplazan con su propia tradición Llamó de nuevo a las gentes y les dijo Escuchen todos ustedes Y traten de entender Lo que entra en el cuerpo No es lo que los contamina Ustedes se contaminan Por lo que sale de su corazón Pues de adentro del corazón de la persona Salen los malos pensamientos La inmoralidad sexual El robo El asesinato El adulterio La avaricia La perversidad El engaño Los deseos sensuales La envidia La calumnia El orgullo Y la necesidad Todas esas vilezas Provienen de adentro Esas son las que los contaminan Las familias Los deseos sensuales Los deseos sensuales Las familias Los deseos kindness Los deseos sensuales Gracias.